muy pero muy bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo aquí en frank channel y hoy vamos a hablar de eso que preocupó a tantas personas sylvester stallone y su grave enfermedad que finalmente lo llevó a la muerte mentira pura mierda sylvester stallone no está muerto sylvester stallone está bien eso que vieron por ahí fueron fotos de la prueba de maquillaje para la película creed en la cual el viejo rocky balboa se encuentra en una etapa de cáncer la cual será su última gran lucha la lucha contra el cáncer entonces nuestro querido amigo sylvester stallone subió las fotos de la prueba de maquillaje y puso al pie de la foto prueba de maquillaje para la película creed y aún así todos los mongólicos empezaron a escribir abajo y lea en los comentarios a fotos increíble te la dejo acá en la descripción del vídeo para que veas que la estupidez no es una cuestión socioeconómica sino que es un mal para todos los rangos socioeconómicos muchas de las personalidades de la farándula e incluso de famosos prestigiosos y destacados medios de comunicación difundieron la noticia sobre la enfermedad que estaba apareciendo el señor sylvester stallone o sea grandes reporteros muchos títulos pero ni siquiera pudieron leer el pie de fotos vamos arriba giles me había olvidado que se llamaba cardencio silvestre cardencio stallone ya tiene 71 pirulos el señor más conocido como rocky balboa rambo o show el león los fans de silvestre se vieron extremadamente preocupados ante estas fotografías y los pies que tenían algunas noticias como silvestre salón está enfermo silvestre salón se murió adiós a rocky adiós a un gran caballero etc en fin pero la cuestión es que el éxito de creed la película que continúa las aventuras del universo de rocky balboa aseguró la realización de una secuela que comenzará a filmarse a grabarse ahora nomás en 2018 por eso ya están de pruebas para la nueva historia el personaje de balboa luchará contra el cáncer y a estas pruebas de maquillaje pertenece la imagen que se viralizó y que muchos creyeron que se trataba de un estalón con problemas de salud te dejo como te dije acá abajo enlace para la fotografía y dice slide in cancer makeup o sea slide slide in creed cancer makeup o sea slide en la prueba de maquillaje de cáncer para este personaje y tiene los hashtags que dice silvestre salón rocky balboa creed silvestre salón creed 2 etcétera todos los hashtags que también indican más allá de la pie de página y no sé qué más son mongólicos una de las que está muy buena dice el shock de verlo en ese estado paralizó a los colegas de hollywood y a periodistas la imagen se viralizó en torno al actor hasta que éste tuvo que salir a aclarar por pedidos de él dijo gente para las fotos pertenecen a su personaje de la película creed 2 que integra la saga de rocky el film actualmente está rodando y planean estrenarlo para el próximo año desde que a mediados de los 70 comenzará la saga de rocky ésta se extendió en cinco entregas hasta que el boxeador dejó el ring en creed 2015 regresa como un entrenador del hijo del primer gran rival de rocky es apollo creed el joven pasa a ser el mejor alumno del personaje de estalón hasta llegar a lo más alto del boxeo internacional te digo por si no viste la película creed no sólo este vídeo lo estoy haciendo para desmintir o para aclarar o para calmar a la gente que se pensó que nuestro gran ídolo silvestre estalón como te dije rock y balbo a rambo show el león cobra uno de los indestructibles en fin es un personaje legendario estalón es legendario entonces es normal que la gente se asuste a ver esto pero a lo que voy es el tema de compartir cosas sin corroborar su fuente y ya he hablado de esto en varios vídeos los cuales te dejo el enlace aquí debajo pero son vídeos en los que hablo sobre hay que corroborar un poco la noticia antes de difundirla para ver si es real y dos tendrías que leer un poco la noticia a ver de qué se trata verificar su fuente etcétera se ha hablado de esto pila de veces pero la gente parece no entenderlo así que hago otro vídeo al respecto y de paso ya los calmo para decirles que silvestre estalón está bien y ya de paso también hago chivo de otros vídeos de mi canal tú has caído alguna vez en la trampa has visto alguna vez una noticia la corroboraste y después resulta que no era lo que parecía en algún momento te viste engañado por alguna noticia sorpresa porque ahora una de las cosas más populares son los canales que difunden contenido falso bromas para pasar incluso algunas se ven tan buenas que usan portadas excelente etcétera y tú ves una revista decís mira lo que salió en la revista si te fijas en mi página de facebook tengo algunas algunas portadas de noticias que están muy buenas también difundo noticias de verdad y también estas noticias graciosas pero por lo general trato de aclarar ya que sé que la gente no lee y comparte no corrobora y comparte y eso es una conducta que realmente no está buena no está para nada buena hay que corroborar lo que no comparte es tanto así tan grave el tema que google y facebook se unieron para ver si podían hacer algún algoritmo para que filtre el gran caudal de noticias falsas que hay las noticias falsas que tenemos hoy en día no sólo se tratan de un click bait o sea mostrar algo para que tú solo simplemente marques un clic eso es una gran técnica del search and green optimization o sea la optimización de los motores de búsqueda es simple vos agarras y pones muere silvester stallone y todo el mundo le va a hacer clic entonces tu sitio va a tener una gráfica muy pronunciada sobre el incremento de visitantes al submencionado sitios pero por lo general lo único que hacen es que generar picos porque vos después vas miras es cierto que mi canal lo ven en chile no sé no sé cómo le dicen acá le decimos pico cuando algo sube no no es lo que ustedes piensan en grandes montañitas que se generan en las gráficas pero vos entrás y ves este canal y decís no pero al final no está muerto entonces te de suscribir y es más te enojas con ese sitio no vuelves más realmente él esa técnica no sirve de mucho pero pero en algunos casos si puede servir por eso es que sigue funcionando click bait es como se le llama es como una trampa de ratones es para que vos veas el que eso le das click pack nada más pero qué pasa cuando este tipo de click bait este tipo de noticias llegan a esferas políticas internacionales ahí la cosa se pone un poco más grave por lo tanto desde el micro hasta el macro vamos a tener que cuidar qué tipo de información leemos qué tipo de información compartimos más que nada porque es viralizar una estupidez es algo bastante estúpido bueno simplemente era para darles la buena noticia nada más de que el viejo está bien y va a seguir haciendo más películas y creo que va a tener cuerda para rato porque la verdad que a los 71 años se mantiene espectacular como yo más o menos mira tiembla el talón mi abuela le decía silvestre el talón sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo aquí en frank channel bye y